Por suerte sí, salí de nuevo en tercer premio con una foto que puse que es del arco todo de San Carlos con un atardecer que el concurso consistía en presentar un rincón de tu ciudad que te guste y bueno, yo, lo que más impacta acá en San Carlos es el arco, vos cuando entras es el arco y bueno, al principio no tenía fe de participar porque me la habían pasado Graciela Bernal me había pasado del concurso y bueno, yo digo, ¿qué puedo hacer? porque no sabía qué sacar y bueno, después había sacado esa foto porque tenía que hacer otras cosas y bueno, me gustó cómo había quedado y entonces la puse y bueno, salió tercera En esta oportunidad vos no sacaste entonces la foto específicamente para el concurso sino que vos la habías tomado en otro momento Claro, esa foto fue para otro proyecto que tenía y bueno, me gustó cómo quedó y bueno, la puse así, a ver si ganaba algo Bueno, y grata sorpresa fue que quedaste tercero, que es un muy buen puesto Sí, por suerte sí, no tenía fe que iba a salir porque aparte la presenté muy tarde porque enseguida junté bastantes votos pero la presenté muy tarde entonces no tenía mucha fe de que salga pero bueno, salió tercera con 58 votos Nicolás, ¿y cómo era el concurso? Vos tuviste que mandarlo por internet, hubo un jurado del gobierno de la provincia la gente tenía que votar también para obviamente elegir la foto Claro, sí, eso, o sea, vos tenías que subirla ahí en la página de Jorge Jorge Gen, que es el vicepresidente de la ANA Vos tenías que ponerle me gusta, subirla y después vos tenías que ir compartiéndola entonces te votaban Toda la gente tenía que ponerle me gusta también a la página y votarla 58 votos tuviste Sí, bueno, por suerte, o sea, lo empecé a publicar en las páginas que tengo y en Facebook y la gente me ayudó mucho, por suerte Nicolás, ¿y cómo te enteraste que saliste tercero? ¿Te llamaron desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, el vicegobernador o cómo fue? Me mandaron un mail diciendo que yo tenía que mandar la foto de buena calidad para que ellos la puedan imprimir y que después me iban a avisar cuando iba a ser la exposición de toda la foto y la entrega del premio ¿El premio es un diploma? ¿Es algún monto en efectivo? ¿Algún premio especial? Eso todavía no tengo ni idea porque en sí en la base no canse de leer o sea, nunca la leía en la base, así que ni idea, ahí me sorprenderé ese día Bueno, pero ya que el gobierno haya pedido la foto, que la vayan a imprimir y que hagan una muestra, ya es importante Aparte es todo un honor que la foto de San Carlos, del Arco de San Carlos esté en un tercer puesto que sea y en una exposición Nicolás, no es la primera vez que ganás un premio y sos muy joven y hace muy poco también que estudias fotografía Sí, este año empecé la carrera de fotografía y ya vengo ganando dos concursos uno de Cudayo, que fue una foto que hice con la escuela y otro de Buenos Aires, que también había presentado un concurso que ese concurso, bueno, nunca lo pude ir a buscar pero bueno, pero el de Cudayo también, salí de segundo Claro, es que le recordamos a la gente, habíamos hecho oportunamente la entrevista cuando salieron los afiches que imprimió el Cudayo sobre la donación de órganos un mensaje que había que dejar con una foto que, bueno, que tomaste que incluso se había editado y todo con tus compañeros de curso en ese momento Claro, sí, esa fue para la campaña de donación de órganos que esa también fue una iniciativa mía, que quise hacerla y bueno, ahí están mis pequeños comienzos, pero así se empieza Y cuando tomás fotografías, ¿lo haces con qué tipo de inspiración? A veces salís y decís, bueno, voy a retratar esos lugares de San Carlos que más me gustan esos lugares que tal vez me traen recuerdos ¿Cómo haces para tomar las fotografías? ¿O simplemente por ahí, dependiendo del tema, vas y capturás el mundo? Claro, dependiendo del tema yo voy eligiendo los momentos, los lugares o sea, no es que yo tenga mucha inspiración me gusta salir y encontrarme con lo que haya y también me gusta mucho todo el tema de retocarla, todas esas cosas que eso le quiero dar como mi propio estilo a la foto en sí no me gusta tener la foto así, así sacada de la cámara siempre me gusta darle, cambiarle un poco de color o algo pero siempre algo me gusta hacerle Hoy en día la fotografía y la tecnología permiten que uno tome una fotografía pero que después, bueno, se pueda editar y se le pueda dar obviamente más luz, más color bueno, eso obviamente también hace el trabajo del artista en este caso el fotógrafo Claro, en sí ahora yo también me gusta mucho lo que es la manipulación hacer todas esas imágenes manipuladas que me gusta mucho eso y bueno, algo sé, aprendí todo solo pero me la busco un poco entonces mirando video y todo pero bueno, algo sale Bueno, pero ahora te estás formando, ¿no? Ahora estás estudiando Sí, ahora ya estoy el primer año allá en Santa Fe y el primer año en fotografía profesional y bueno, y de a poco voy teniendo algunos trabajos a la gente por lo menos le gusta lo que hago y bueno, algo voy haciendo Y ya comenzamos con el pie derecho porque tenemos ya tres premios en menos de un año de carrera Claro, eso sí, ayuda mucho aparte la gente me está apoyando en todo le pone me gusta siempre la página es muy vista la foto de la que la subía a la página también fue muy vista, muy compartida por toda la gente le gusta mucho lo que le está haciendo la gente entonces le agradezco también a toda la gente que me apoya que me votó y le dio me gusta a la foto, todo ¡Gracias! ¡Gracias!